Hey que tal amigos como están? Espero que se encuentren muy bien El día de hoy amigos este es un video muy muy padre que ya tenía muchas ganas de hacerlo con ustedes Es el primer liberando del canal y de este 2020 Claro que si, hemos estado de cacería últimamente y hemos tenido buenas cosas Muchas gracias a toda la banda, neta a toda la banda que ha llegado al canal y que se ha suscrito Que nos ha dejado su comentario, muchas gracias, eso nos ayuda a seguir creando contenido Y ir de cacería más veces, de verdad muchas muchas gracias a toda la bandita que nos ha escrito Que nos ha comentado y que nos ha seguido en nuestras redes Si tu aún no nos sigues en las redes sociales te las voy a estar dejando por aquí Tenemos Instagram, tenemos Facebook y claramente está Youtube amigos Así que comencemos con el video porque esto se va a poner bueno, tenemos buenas piezas Así que vamos a darle amigos Ok amigos, miren como sabrán para la banda anteriormente suscriptora Sabrán que yo pedí o compré una repisa La cual me iba a llegar en algunos días Y miren me voy a quitar este espectáculo que ya puse Y por fin llegó mi repisa amigos, solamente que hay un pequeño detalle Que lamentablemente no sé por qué yo la pedí triangular Y miren, ahí está miren, es triangular totalmente El señor que me la hizo le puse detallito ahí arriba de Hot Wheels Muy padre, muy chido, pequeñito pero vale Miren ya se cayó todas las piezas Entonces amigos, ahorita voy a liberar algunas piezas que he estado comprando anteriormente Y que de verdad quiero poner en esta repisa porque como ustedes habrán visto en videos pasados Les dije que en esta repisa van a ir pura chuletita de la buena Ya que es mi primer repisa Obviamente después voy a comprar otra Que le quepan más piezas Pero esta es la primera y quiero que vaya pura pura chuletita Por eso el día de hoy vamos a estar liberando algunas piezas Y quiero que comencemos amigos También les quiero platicar más o menos que onda con esas piezas Como las conseguí para que se pongan en contexto Y para que le den el hilo a los videos amigos Vamos a empezar con uno de mis casting favoritos Que últimamente me vuelve loco Es este Corvette que mucha gente me mandó mensajes Me escribió, me comentó y me dijo ¿Sabes qué? Me gusta muchísimo ese Corvette Me ganaste ese Corvette Fantástico el Corvette De Gas Monkey Este Corvette está muy muy padre Ya estoy ahí hablando con algunas personitas Para que me puedan mandar el serie retro Y también lo tengamos en una repisa amigos Pero miren Vamos a abrir este primerito Vamos a darle De verdad Algo que quiero que sepan Es que me encanta abrir las piezas De verdad Disfruto abrir este momento Que suena bien Hashtag Porque de verdad Suena rico Amigos Disculpenme si no he subido videos seguido Anteriormente pudieron haber visto Que subimos videos seguidos Porque estuve de vacaciones Y ya me incorporé nuevamente a mi trabajo Pero prometo traerles buenos videos amigos Miren Miren nada más Que chula de nave Se puede apreciar Obviamente Estuviera muy padre O estaría fantástico Que fuera Llantas de goma Una serie retro Pero De verdad Se aprecia bastante Esas nalgotas Que podemos ver ahí amigos Chequense Chequense Miren nada más amigos De verdad Así como lo ven aquí Es como lo ven Físicamente amigos De verdad En el salón 12 Cuando estuvo Una chulada De pintura Una chulada Y miren En la parte de acá atrás Si trae su detallito Todo cool Todo chido Ay la cámara No se si la alcance A captar Creo que no Ya tendremos que Cambiar la cámara En algún momento Pero Espero poderle subir Una foto al Instagram Para que vean Que tan cool se ve Este Gas monkey Corvette Miren nada más Chuladota Ahí están sus Cuatro saliditas De aire Oh Que coño No se ve amigos Disculpenme No se ve ahí Bueno ahí Poco se alcanza A ver las salidas De aire Y acá tienes Otras cuatro Y de verdad Está Está chulo Está Está bastante padre El motor De fuera Los interiores En ese color Cromo Que de verdad Se ven bastante Bastante padres El motor Bien detallado No se ustedes A mi me está volando La cabeza amigos Dejenme en los comentarios Que les parece Este Gas monkey Si de verdad Ya lo tienes En tu colección O si lo estás buscando Ojo amigos Porque En estos videos Próximamente Voy a estar Regalando El El gas monkey Que me va a llegar Que es la variante Que es el azul con flamas Pero no Tengo que organizarme bien Para poder Regalarlo Este lo vamos a poner En la repisa ya amigos Ya hay que Darle oportunidad A los demás Y vamos a ponerlo Aquí El primerito Que se va a poner En la repisa Miren nada más Que bien se ve Uy chulada ya amigos De verdad Se ve fantástico Se ve muy padre Vamos a poner La tarjetita por acá Y vámonos con otros De mis casting preferidos De verdad Este la compre En el salón En el salón 12 En el canal En el canal de custom Y obviamente Les vamos a enseñar Cómo cambiar las llantas Cómo quitar la pintura Cómo poner la epóxica Amigos Y cómo hacer modificaciones Porque esta amigos Es la con la que Les quiero dar La bienvenida Al custom Entonces Ahí está el spoiler Vamos a esperar Los videos amigos Porque se aproximan Y viene algo rico A ver Vamos a darle Aquí A esta Ah chulada De verdad Tiene Tienen mucho Ahí que las tengo Desde que fue al salón 12 Y no la había querido abrir Pero dije bueno Vamos a ver la oportunidad Del día de hoy En este liberando Y miren nada más Qué bonito Ahí está su motor Chulada de motor Sus dos saliditas Estuviera cool Que lo trajera en cromo De verdad Estuviera chingón Pero Esperemos poderle cambiar el motor Y en el custom Que le vamos a hacer Obviamente sus llentes Están muy muy padres Déjenme les platico La Super Station Hunt Trae el TH aquí al lado Y obviamente Su pinturita Espectraflam Pero miren Esta no le pide nada También a esa Este casting Está Fabuloso Y miren Ahí está el 52 Está muy muy bonita De verdad Esta Me vuela la cabeza Con los interiores negros Está muy muy bonita Me hubiera gustado De verdad Enseñárselas en STH Y poder liberarlas Pero bueno Ya lo pasado Pasado Y vamos al presente Que de verdad Está muy muy padre Como la ven amigos Coméntame si ya la tienes En tu colección O si la tienes En el Super Station Hunt Y no hiciste lo mismo Que yo Obviamente Consérvala Porque de verdad A pesar de ser STH También vale bastante Porque es de la Volkswagen Y créanme que los coleccionistas De la Volkswagen Pagan Cantidades Exorbitantes Por estas piezas Así que De verdad Guárdala Y consérvala Y vamos a darle su lugar Y vamos a darle su lugar Aquí amigos Miren Adelantito de Nuestro Gas Monkey Que tal se ve Que tal va quedando Esta repieza Bueno obviamente Con apenas dos piezas Pero bueno Ahí va Ahí va Ahí va Y voy a liberar Otra piecita más Amigos Que también me encontré En una cacería Este Porsche 911 De verdad También el STH Luce bastante Este es el básico Amigos Este Fue en una cacería Que hice en una bodega Horrera Que como ustedes pudieron ver Casi me sacan Me la jugué Pero miren Aquí está este Porsche Y no nos pudieron sacar Y tuvimos contenido Del bueno en el canal Amigos Vamos a darle Ah Por cierto También fue cuando recién Empezaron a llegar Estas tarjetas Con el logo de Hot Wheels Super padre Y la verdad Fueron de las primeras Entonces Esto también Vale oro En el canal Y para que lo hayan visto Si no lo has visto Te los voy a estar dejando Por acá arriba amigos Para que le vayas a dar Un ojo más o menos En nuestras travesías amigos Ahí está Ah Me gusta eh Miren No me lo traje completo Me gusta como Como va Quedando esto Miren Aquí está la piecita Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy valerón me encanta, me encanta su valerón, miren, miren, miren nada más GT325 y su loguito de Hot Wheels, tal vez no lo alcancen a ver amigos discúlpenme, espero pronto poder cambiar de cámara por una mejor aunque esta también es una belleza muchas gracias cámara, no te me ofendas y te me vayas a apagar o te vayas a bajar de pila miren nada más, este Porsche está chulada con también sus interiores negros, se ve muy muy padre, la parte de la fascia muy achaparrado, díganme que tal que tal les parece este Porsche amigos, de verdad está muy padre, muy chulo este Porsche miren nada más como brilla su pintura este morado como tipo magenta, metálico está muy padre sus rines, miren nada más chulada amigos, también estaría bueno hacerle un buen custom o tal vez cambiar las llantas, veremos más adelante déjame en los comentarios si te gustaría que le cambiáramos las llantas a este Porsche por unas más agresivas, por unas más perras o si te gustaría ver un custom vamos a darle su lugarcito en la repisa amigos ahí está, miren va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ahí está, uy se ven que no manches, de verdad se ven muy muy padres vamos con otro amigos vamos con otro, porque ahorita traemos la creme de la creme vámonos con este 2008 que es de los que recientemente agarramos en una última casa, diría que también nos corrieron, no nos dejaron grabar, pero miren aquí tenemos la piececita y vamos a darle cuchillo aquí, vamos a abrirla, miren, 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 vamos a poner la tarjeta por acá y a ver, vamos a descubrirla, platicame amigos, déjame en los comentarios si tú eres de los locos que te gusta sacar las piezas o de los locos que te gusta dejarlas en el blister, que dices no, yo no quiero que se me raye, que se me manche, pero miren nada más como les comentaba, a mí me gusta mucho este casting y de hecho en la vida real creo que es uno de mis carros favoritos pero algo que sí no me gustó bastante es que no trajera detallados la parte de las calaveras de enfrente creo que ese sí es un detalle muy importante para estas piezas y pues sí me hubiera gustado que mínimo trajera el emblema de la parte de acá atrás detallado, ya saben su clásico rojo, pero aún así es una pieza bonita, es una pieza muy muy bonita este Lancer Evolution que he visto bastantes custom que le están poniendo luces y de verdad se ven muy padres también me gustaría cambiarles a futuro sus llantitas por unas de goma, déjenme les enseño las gomas que tengo acá adelante que les voy a poner a los custom en próximos videos que son estas de Sam & Wheels obviamente que son un muy buen proveedor, ya ustedes lo conocerán y si no les dejo también sus redes sociales en la cajita de descripción pero este viene demasiado demasiado bonito este Lancer y que les digo, de verdad que les digo, que les digo los interiores en negro, la pintura negra, los detalles de las franjas y el terminado en rojo se ve muy muy bonito déjenme en los comentarios amigos que tal te parece este casting si tú ya lo tienes en tu colección y vamos a darle pues obviamente su lugar aquí en la repisa, sale, ahí está, ahí vamos a comer un poquito mejor ahí está amigos, miren, va tomando forma, de verdad, déjenme les enseño algo porque de verdad tengo, miren tengo aquí esta maleta repleta de Hot Wheels y quiero ponerlos, obviamente hay algunos que mi hija ya jugó bastante y, ah bueno, este también no lo vamos a liberar pero miren, este es uno de mis preferidos, este Bone Shaker venía en las tarjetas emblemáticas de Bone Shaker y miren, vienen muy muy detallados también merece tener lugar en la repisa, de verdad, está muy muy padre esta pieza me costó aproximadamente, creo que 89 pesos, casi casi como un metal metal no es cierto amigos para los que han visto los videos pasados, ya llegó el de la basura denme un segundo, le voy a decir a ese brother que guarde silencio ya está amigos, regresemos al video, ya le dije, sabes que carnal, cuando yo esté grabando no vengas porque la neta me interrumpes el video y la banda ya dijo que te callara y te tuve que salir a callar no, no es cierto amigos, en realidad aproveché para tirar mi basura porque mi esposa me dijo a mí tiras la basura o no grabas entonces miren, ya estoy grabando, entonces ya tiré la basura amigos no, no es cierto, bueno ya, ya tiré mi basura, eso sí es verdad este Bone Shaker amigos, de verdad está muy bonito como les comentaba y miren nada más la belleza que hizo Hot Wheels y este es el pues el uno a uno amigos este es el chulo, este es el el chulo, no hay variante con el real, este es el bueno miren, y este lo lo compré, ya tiene bastante tiempo obviamente lo abrí porque ya tenía otro lugar pero miren, le vamos a dar lugarcito aquí en la repista porque la verdad lo merece así que este lo vamos a poner por acá arriba este Bone Shaker y miren nada más como va quedando ustedes comentenme, también se vale que me digan sabes que carnal, la neta ahí no van merece el mejor lugar o sabes que carnal, no rifan tus naves quítalas de ahí sale amigos, vámonos con el siguiente amigos ahora sí vamos a abrir uno de los chulos de los que les prometí vamos a abrir uno de la colección de Rápido y Furioso que es Metal Metal Road Riders obviamente este Nissan Skyline de verdad a mí me gusta bastante amigos de verdad yo les dije lo vamos a abrir lo vamos a abrir porque en este canal cumplimos lo prometido así que vamos a darle amigos para ver cómo viene detallado miren chulada chuladísima amigos ahí está me gusta me gusta ese sonido de los blister como truenan miren, ahí está amigos ahí está vamos a ver qué tal está cómo les ven viene achaparradísimo amigos miren nada más ahora sí como le gustan a Toretto ahí está el piso miren nada más chulada a ver vamos a ponerla aquí en el blister para que lo vean hasta el piso amigos miren nada más de verdad está bastante bastante chulo miren nada más el detalle eso es lo que les comentaba en el video pasado a ver vamos a ver si lo alcanza a captar la cámara creo que no de verdad si necesito una cámara nueva alguien gusta depositarme para la cámara nueva les voy a dejar mi cuenta acá abajo qué sencillo pero de verdad miren está muy muy detallado los faros la placa si ustedes pudieran captarlo le voy a tomar una foto se la voy a dejar por aquí para que vean cómo viene la placa está muy muy chula amigos miren nada más los detalles que tiene de verdad yo he visto que estos los customizan yo no me gustaría hacerles nada de verdad porque la verdad están muy muy padres y no me gustaría arruinar este trabajo de pues de joyita que aquí nos regalan y las llanitas de goma amigos miren nada más se parecen bastante a estas que tengo por acá miren en un custom que también estoy preparando algo similar realmente estas están más delgadas pero están muy muy chulas amigos y el carrito está pesado obviamente ustedes como coleccionistas yo sé que tienen carros metal metal llantas de goma y vienen muy muy padres amigos de verdad está muy muy bonito este skyline está muy muy padre amigos comentenme allá abajo amigos si ustedes ya lo tienen en sus colecciones si lo tienes y no lo vas a abrir y déjame en el comentario uy eres un tonto porque lo abriste pero a mí me gusta vamos a darle su lugar aquí en la repisa obviamente estos hay que colgar todavía la repisa amigos porque mi hija agarra todos mis carros o sea este o estos hija mía hermosa no los vas a agarrar porque van a estar arriba y no vas a tener la oportunidad de agarrarlos como si le entendiera y si mi si mi esposa me viera con o viera a mi hija con uno le diría no 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 me diría no no deja el carro no 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 se lo quites que envidioso eres en verdad me diría eso amigos vamonos con este Mazda RX3 que de verdad también está muy muy padre amigos igual es metal metal real riders vale vamos a abrirlos amigos mucha gente cuando cuando subí este el video pasado de la cacería me mandaron mensajes que les interesaban las piezas que se las vendiera pero no amigos de verdad yo si las colecciono y no me gustaría vender estas piezas que a veces es muy complicado encontrarlas a buen precio ya cuando las compras de revendedor pues obviamente pues ya ni de loco las vendes pero encontrarlas a buen precio y venderlas como que se me hace una reverenda estupidez ahí está amigos ahí está amigos miren miren nada más uy 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 esas nalgotas chulada amigo miren nada más este no trae placa pero está muy muy padre su alerón está muy muy bonito y las llantas vienen más gruesas estas llantas vienen un poquito más gruesas bueno diría yo muchísimo más gruesas y miren nada más la parte de la fascia de adelante viene totalmente agresiva los faros el logotipo de la parte de enfrente no 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 de verdad amigos este está muy muy bonito ustedes díganme qué comentario le dejarían a esta nave está muy muy padre amigos de verdad está muy muy padre y están pesaditas es lo que más me gusta que están pesaditas chéquense nada más esta joyita no 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 están muy muy padres amigos qué tal qué te parece esta navecita este Mazda está muy muy bonito amigos ustedes déjenme en los comentarios qué les parece déjenme también en los comentarios estoy loco por abrirlos pero de verdad lo tenía que hacer y se hizo de verdad vamos a darle también su espacio en la repisa amigos miren ahí está uy 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 espero próximamente poder encontrar la serie completa porque de verdad me gustaría como tener todo esto que fuera de rápido y furioso y se vería muy muy padre amigos así que vámonos con el siguiente amigos ya le dimos mucha crema también a estos pero también hay que darle la crema a los basiquitos porque de verdad también están chulos bueno amigos pues vámonos con el siguiente la siguiente pieza que les quiero mostrar es este DMC de Lorean que también agarré en balderas que es una muy muy bonita pieza que obviamente no puede faltar en esta colección y miren vamos a empezar abriéndola obviamente nada más qué chulada esto me encanta que todavía me dejen suspenso la burbuja y no se abra miren nada más qué bonito está de verdad miren chequense nada más esta pieza muy muy bonita de verdad este drone está hermoso miren nada más y viene bien detallado ahí con sus lucitas amarillas obviamente le falta color en la parte de enfrente pero miren no le piden nada a cualquier otro basiquito está muy muy padre la parte de atrás detallado y ahí en medio de mc como no puede faltar un clásico y está muy padre miren miren nada más esto que ya vieron en la parte del medio de los cristales está como pues abierto descubierto se podría decir está totalmente no tiene acrílico no tiene el cristal y está muy muy padre amigos miren nada más es una chulada qué diría el doc viejo está muy muy padre amigos no sé si ustedes ya lo tengan en la colección unos amigos me pusieron que de verdad en Jalisco Galajara Jalisco me parece o en San Luis Potosí creo que fue en San Luis Potosí que lo están dando en 150 baros este yo lo agarré con mi compa Bernabé en 40 pesitos carnal muchas gracias nuevamente de verdad es una piecita digna de estar aquí obviamente vamos a darle su lugar y miren quiero enseñarles algo que no les enseñé la vez pasada miren amigos algo que me faltó enseñarles en la cacería pasada donde agarramos los metal metal y donde agarramos lo que fue el lancer que se me pasó amigos porque ya había abierto uno y el otro no recuerdo dónde lo guardé miren este Hoover este de Lorian Hoover que de verdad está muy muy bonito y también obviamente tiene que ir en la colección amigos de ese tengo bastantes piezas me parece que tengo dos abiertas y como tres guardadas y de verdad esa pieza o una de estas piezas me gustaría regalársela a alguno de los seguidores de los suscriptores estoy planeando algo que salga 100% bueno porque anteriormente he querido hacer algunos sorteos y no han salido pero denme chance nada más que organice chingón déjenme en los comentarios más o menos como podría hacer un sorteo o algo para que también se hayan buenas piezas a su casa porque de verdad si me gustaría regalarles algunas a ustedes la bonita que nos ha ayudado a llegar a donde estamos claro que no nos hemos olvidado de ustedes al contrario si no fuera por ustedes no estuviéramos haciendo este bonito contenido y agarrando estas bonitas piezas pero miren este está muy muy bonito viene muy detallado en la parte de atrás está muy muy padre amigos miren nada más obviamente este es digno de la colección este lo agarré aquí en el maletín que les enseñé porque ya lo tengo abierto como les comento y ya ya le están ahí dando unos que otros cates mi hija pero de verdad está muy bonito y vamos a ponerlo aquí en la repisa aquí vamos a ahí va a ir este este de Dorian que de verdad está muy muy padre y obviamente amigos otra piecita que obviamente ya la liberé pero también les quiero enseñar es este batimóvil con los tampos o la pintura de la Mystery Machine de Misterio de la Orden que de verdad está muy bonita si no has ido a ver el video amigos te lo voy a dejar acá arriba para que vayas a verlo como es que pintaron esta o este batimóvil porque está pintado así te lo voy a dejar arriba en los comentarios perdón se me fue la onda está muy muy bonito y también vamos a darle su lugar en la repisa amigos vámonos con otros últimos dos ya para darle fin a este video y en Instagram siganme en Instagram porque les voy a estar dejando como es que terminó esta repisa llena bonita ok amigos vámonos con esta piececita también muy bonita este Ford GT40 que también un STH este es básico pero también el STH está que no manches un amigo me lo vendía pero pues lamentablemente no tenía el billegas el billete las monedas las pesetas para poder comprarlo y pues tuve que decir sabes que brother paso llegar a una mejor oportunidad pero bueno este es el presente viejo entonces Ford GT40 este también de las cacerías que hice en Liverpool Perisur cuando abrieron su anexo en diciembre que de verdad está muy muy padre y tuve la oportunidad de traerme este entonces vamos a abrirlo amigos a ver que tal que les parece mucha gente yo me imagino que esta pieza la debe tener en sus colecciones déjame en los comentarios si ya tienes este Ford GT40 de Golf mira está muy bonita y también obviamente sacaron su película como Ford y Ferrari tuvieron su encuentro chulo de los buenos este es de los buenos miren nada más en la parte de atrás está bonito le falta su detalle obviamente pero está muy bonito los tampos ahí de Golf el número 8 muy muy padre los rines en este naranja metálico me encanta obviamente aquí su loguito de Hot Wheels muy bonito he visto bastantes custom que le abren la parte de aquí como la cajuela y le ponen su motor y se ve muy muy padre vamos a darnos el tiempo más adelante a ver si le podemos también hacer algo a este pero con calma sale amigos vamos a darle su oportunidad en la repisa miren nada más está chulo va quedando va quedando re bonita esta repisa que tal amigos que les parece ahí coméntame acá abajo que te parece esta repisa si está quedando suave si tú sientes que le falta algo dime qué piecita te gustaría que le pusiéramos ahí más o menos para tratar de conseguirla o de verdad si ya la tenemos pues obviamente le vamos a dar ese lugar especial ahí pero si no dinos y la conseguimos amigos por último amigos me voy a ir con una pieza significativa esta pieza de verdad me gusta bastante amigos porque tengo años con esta pieza amigos yo sé que no es una pieza así súper súper guau pero este door charger daytona me gusta bastante amigos tengo con él bueno les mentiría qué tiempo tengo con él no lo he querido abrir miren de hecho la tarjeta ya está carcomida ya está rota pero tengo muchísimo tiempo con él amigos no sé si abrirlo de verdad estoy en el dilema me voy a esperar déjenme en los comentarios si les gustaría que lo abrieran que esta repisa valga la pena si este conmemorativo sentimentalmente para mí porque este lo compré en alguna ocasión con uno de mis hermanos carnal danny si estás viendo esto te acordarás pero le voy a dar stop tantito déjenme en los comentarios si lo abro si si lo abro y lo pongo aquí porque este de verdad está viejita la tarjeta y todo pero este es este tiene sentimiento tiene sentimientos encontrados en esta tarjeta por eso no lo abro ahorita pero vamos a ver entonces déjenme en los comentarios si lo abro obviamente yo sé que es digno de estar en la repisa pero me voy a frenar tantito vámonos con el siguiente amigos con el otro emblemático vamos a abrir por último este zoom que es para la gopro ok no no es cierto amigos lo estoy cotorreando no este no bueno vámonos con este amigos obviamente este lo hice en custom pero también tiene que estar aquí en la repisa este nissan gtr godzilla de verdad está muy muy bonito este me gusta bastante ya lo hice en custom ya tengo una pieza abierta y vamos a abrir este para la repisa tengo algunos abiertos ahí en el maletín amigos porque mi hija de verdad le gustan mucho mis carros y siempre le están jugando entonces pues ni más que diga que no verdad aunque por más que yo le quiera decir que no no le puedo decir que no porque mi esposa me regaña y miren nada más este godzilla mi amigo frank me dijo que no lo había podido conseguir pero carnal que ya lo hayas conseguido y si no mandame un mensaje porque de verdad te debo una pieza y te la quiero mandar amigos porque todavía tengo estos todavía tengo algunos para darles en el sorteo pero denme chance nada más que nos organizemos chido nada más miren nada más este godzilla con sus llantas que serían green line por ser verdes green line ese grisecito ese verde se ve muy muy bonito la parte del cofre de adelante y las salidas de aire en gris y negro se ve muy muy imponente muy bonito chequense nada más miren les voy a spoilear un poquito del custom que estoy haciendo para que lo vean así así está y así va quedando este ya obviamente ya lleva sus llantas de goma viene diferente ustedes díganme que tal que tan que tan chingón me está quedando que tan feo me está quedando pero ahí va más o menos ahí tiene sus sus diferencias para que vean obviamente me falta pintar me falta detallarlo pero es lo que estoy trabajando para ustedes amigos ahí vamos con calma también padre no está muy muy cool amigos vamos a darle su lugar en la repisa amigos ahí está como ven amigos como ven como quedó esta repisa que tal les parece obviamente todavía le falta espacios aquí y en la parte de arriba todavía nos faltan espacios déjame en los comentarios amigos que otras piecitas te gustaría que le pusiéramos tal vez un STH podemos conseguir un STH para que vaya hasta arriba hasta arriba hasta arriba obviamente pues esta piecita es muy significativa porque es la primera del canal son nuestros primer liberando aquí en el canal y pues son nuestras primeras cacerías que hemos hecho para el canal obviamente sale amigos bueno amigos pues hemos llegado al final de este liberando espero que les haya gustado muchísimo que de verdad hayan disfrutado las piezas cada una como las fuimos abriendo y como las fuimos mostrando gracias por ver nuestros videos este es el primer liberando del 2020 esperamos hacer más tener más cacerías y llevarle mucho más contenido del bueno hasta sus hogares por mi parte ha sido todo amigos te recuerdo si no te has suscrito al canal no olvides hacerlo suscríbete activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y déjanos comentarios con buena vibra amigos porque en este canal pura buena vibra amigos cero hate muchas gracias a toda la bandita que ha llegado que de verdad nos ha puesto sus comentarios se ha suscrito y le ha dado me gusta a las publicaciones muchas gracias nos vemos en el próximo video adiós amigos